Karol G es una de las cantantes más famosas del momento, logrando un enorme éxito internacional con su canción Tusa y con muchas otras canciones, lo que la posiciona entre las artistas más reconocidas del pop y del reggaetón. Pero el éxito no lo alcanzó de la noche a la mañana, como muchos cantantes tuvo que buscar su oportunidad y luchar por lo que quería. Algo que pocos saben es que Karol G fue una youtuber. En el ya lejano 2010 creó un canal con el nombre Karito G. Cool o como se pronuncie, en donde subía mayormente cover y cantaba en inglés, desde su habitación. Aquí una muestra de cómo se veía y cantaba en ese entonces. Y en el ya lejano 2010 creó un canal con el nombre Karito G. Cool o como se pronuncie, en donde subía mayormente cover y cantaba en inglés, desde su habitación. La artista comentó alguna vez que tuvo muchas dificultades para poder hacerse un lugar en la música, por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, dos años después de hacer su canal, en el año 2012 lanzaría su disco 301, ganando reconocimiento internacional. Desde entonces no ha parado de hacer lo que más ama, alcanzando el éxito y el reconocimiento. La historia de Karol G demuestra que cada gran sueño comienza con un soñador. Y siempre hay que recordar que tenemos dentro de cada uno la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar nuestro mundo. Para terminar, quiero darles las gracias por el gran apoyo que le han dado a mi canal. Hace poco sobrepasamos los 4000 suscriptores. Y sé que para muchos eso no será nada, pero para mí es una gran felicidad. Sobre todo que mi contenido les guste. Y bueno, si el video les ha gustado no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.